No me amenaces, no me amenaces Cuando estés de seguida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ay, traes la baraca Y yo tengo los hace Porque estás que te vas y 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 no te vas y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Esperando tu amor Gracias por ver el video.